Hay urbanos tapados en el género. No, la mayoría. Yo me he dado cuenta en estos días que ya todo el mundo tiene como un pelliquito. Todo el mundo tiene un pelliquito y yo me he sorprendido. Otro de Tigre, el Mega, el Cherry, esos tigres que tienen un pelliquito. ¿Cherry? He oído, oye, no digo notas de voz, pero yo, Cherry, he declarado. Del Cherry de voz todos los malditos tienen una nota de voz. Llévate tus prendas en Alex Diamond en Joyería con cero dólares. Cero pago. Llévatela hoy y comienzas a pagarla en un mes sin crédito y tenemos financiamiento. Somos la mejor joyería en los Estados Unidos. La calidad a número uno al mejor precio. Síguenos en Alex Diamond Joyería. Pierde peso gracias a estas pastillas Belly Fat Burner y mi Body Detox. Esta te la vas a tomar dos con el almuerzo y dos con la cena. Te cuento, es un acelerador metabólico que además de hacerte perder peso te ayuda a desintoxicar tu cuerpo. Este conjunto y esta va a hacer que vayas al baño queriendo este organismo todo para que bajes de peso de manera saludable con productos totalmente naturales. síguenos a través de nuestra página web www.manteniendotusalud.com o también en cualquiera de nuestras tiendas físicas en los Estados Unidos. Yo he perdido peso gracias a estas pastillas y te las recomiendo con los ojos cerrados. Bienvenidos a esta entrega de mi canal de YouTube. Voy a brindar porque hoy el vino lindo, elegante, brilla con un yaque durísimo y recibo no más y nada menos que al Napo in the house. Sí, sí, la suprema del movimiento completo. O sea, yo era la suprema del movimiento paralelo pero después que ganó Abinadel ya soy la suprema universal, ¿no entiendes? Napo señores, Napo tiene una trayectoria tan linda y tan larga en el género, tan grande, que es lo que digo yo, te mereces el respeto como debe de ser. Primero, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Junior porque el otro nombre me quilla pire, yo no sé cómo yo me crié con ese nombre, de que Bolívar porque tú sabes que Junior era el mismo nombre del papá, mi papá se llamaba Bolívar. Oh, entonces tú eras Bolívar te decían Junior. Exacto, pero no es feo, hombre. Ay Dios, yo ni sé cómo yo me crié con ese nombre. Entonces te imaginas Bolívar, ven acá. No, entonces diga que le ponga Bolívar al hijo mío también. No, no. Se acabó eso ahí muere. ¿Qué significa Napo? Mira, el Napo viene de Napoleón Bonaparte, ese era mi nombre, Napoleón Bonaparte, después la gente comenzó a decirme Napoleón, después me decían Nápoles, hasta que ya queda Napo porque no me pueden decir nada. ¿Y tú sabes quién fue Napoleón Bonaparte? Claro, Napoleón Bonaparte fue el único ser humano que logró convivirte el mundo durante 24 horas, fue el líder del mundo completo, fue un conquistador pequeñito, no soy bruto. Yo me hago a veces, yo me hago a veces. ¿Cuántos años tú tienes? Pila. No, hay que decir pila, ¿45? No, yo tengo, yo soy del 83. Claro que no, ¿tú no tienes 38 años? Sí. No. De verdad. Dame tu cédula. Yo no soy mi cédula, yo no soy la cédula porque la cédula es cuando los policías te paran y a veces ellos te llevan como quieran. Y la dejaste olvidada. No, estoy atorniendo con ella, pero en verdad yo soy del 1983. Ok. Yo no sé el 15 de septiembre del 1983, cumpleaños. ¿Qué es si no eres? Yo soy Virgo. Ah, puede ser verdad, cayó rápido. No, porque en verdad yo a mí no me gusta hablar mentiras. Pues entonces está un chin vivido de la calle. Uy. La calle una pelita ha dado por ahí arriba. Pero al final eso es el goce, porque cada tropiezo vino por un goce, fue. Es verdad. Tú entiendes cómo tú vienes. Mira, me salió a tomar, pero voy a darle para atrás. ¿Por qué? Porque por un goce. Por un goce. Ve acá, arranco primero. ¿Cuánto te dio Santiago Matías en esa entrevista? Esos son los cuales que me han traído más problemas. Porque tú no sabes qué él hizo con ese bollo. Yo he perdido novias, amigos, gente de trabajo, de confianza, de todo, porque yo entendía que a mí se metió un dinero muy fuerte que yo tenía que pasar por allá repartido. Una gente que cuando recibió ese dinero estaba ya, tú sabes, involucradísimo. Tú lo debía en todos lados. Debía a pil y me acababa de nacer un hijo. Un tron sin número de vainas. Yo lo que me preparé bacano, compré pal de pares, le compré pal de vainas bacanas al hijo mío, resolví pal delito de lo que te agobian. Tú sabes, porque hay líos que nos agobian. Todos tenemos líos que agobian. Sí, así es. Es un rujo, mierda, ya está fulano llamándolo. Ay, sí, uno le cuelga, está enfermo y el maldito aparece en otro número. Como quiera. Entonces, di que, di que, ah, pero te estoy llamando del número mío y entonces tú sí lo coges. Como quiera, se llama de lo otro. Bien bobo, bien bobo. Ok, ¿llegaste a hacer el video con ese dinero? No, ni un poquito, te lo gastaste en tu deudita. No, porque yo creo que pasa, yo, vamos a suponer, yo tengo mi estudio que yo grabo, yo grabo, no tengo que pagar, tengo mi gente de hacer mi video, yo tengo, yo tengo, o sea, tengo mi maquinaria de gente que quieren ayudar, quieren aportar. Ok. Entonces, en ese momento, yo lo que vi más necesario fue ocuparme del chamaquito que acababa de nacer, porque eso sí es verdad, que eso no anda con rodeo. No. Dije que hoy sí, mañana no, cuando él se dijo, hay que buscarlo obligado. Pero tú le prometiste a Santiago utilizarlo para tu música, ¿le dijiste la verdad? Sí, no, porque yo se lo dije a él, yo le dije a él, desde que él me va a ir, yo le dije, yo tengo mi gente que me hace mis videos, incluso, yo no, yo no jodí mucho más, dije, haciendo videos y vainas con ese dinero, porque recuérdate que yo tenía el tema pasar por aquí. Sí, que ese tema fue que me sacó otra vez de nuevo para la cabeza, que es un tema yo solo, ¿te entiendes? Entonces, no podía, vamos a suponer, porque da bien, que agarré y tumba un tema, que está caminando bien, de verdad, para ponerme a inventar, entonces, como resultado, mira ahora cómo estamos, ya vi ese disco, conseguimos las figuras de entertainment, que nos está trabajando, que está metiendo manos durísimas, bueno, mira cómo uno anda, bañadita y cambiada. ¿Y por qué tú viniste tan bonito? Porque venía para acá, cuando el tío yo conocí, yo veo que los muchachos, y yo veo que los muchachos vienen lindos, digo, voy a ir, sí, pero no me fue de ropa, a mí ládrame, que yo lo que soy yo, un perro. Dije, ¿cuándo comienza la plebería aquí? Todo el mundo que yo le digo, voy a poner Jessica para Sintagura, me dice, ya, lo que yo, ¿sabes conmigo tú? Ahí ya saben que estás en tus aguas, mi amor, ahí es que está, ven acá, vi un cortecito hoy, ¿por qué? Sí, no, esto hacía falta, este molvo, porque tú sabes que hay un molvo en la televisión, pero este molvo, hacía falta, de verdad, tú pones a la artista así a montar, porque tú sabes que es la artista, ahora mismo de que, un manejo, una vaina, que yo sí. Yo no chula en Callejón, no sé, yo no estoy de nada, que nunca han hecho ni mierda. ¿Sabes? Yo nada más viven ahí, agarrando por atrás, ¿entiendes? Y es el sistema, yo no sé si sea así. Y que la gente conoce algo del artista, que en otras plataformas, no tienen oportunidad de. Exacto, entonces eso me encanta, me gusta, yo desde que vi el programa, quería venir, ahí que yo tengo que ir, porque, ¿y tú eres mío? ¿Tú estabas escondido, era debajo de la piedra? lo que pasa es que, tú sabes, sin número de vainas, pero ya estamos, estamos firmes, estamos firmes ahora. Bueno, tú has visto que, en los últimos programas que estamos oyendo, el trabajo que estamos desenvolviendo, tiramos un tema ahora, que se llama el perico, que ese tema está, ya tú sabes, ¿dónde vas a pasar la funda? Te me metes tú el perico, no te voy, eso fue como una parodia que yo hice, el tema de Roche, de, cooperas con los federicos, ya que yo he jugado mucho con Roche, y a la gente le gustó esa vaina, me dijeron, tígale, pero dale un videíto fly, esa vaina, y tira eso, y hicimos un videíto fly, y ha funcionado. Orgánico, mira. Y ha funcionado muchísimo, ya tiene 200k, lo están poniendo en todos lados. Está dura. Y gracias a Dios, te decía como que tú lo habías mandado a robar, no la he visto, porque salió hoy mismo, estoy grabando, quiero tu respuesta de tus labios. Y ya tú sabes, van a tener que esperar que salga la entrevista. dilo, porque ya de aquí que salga esta, ya salió la otra, pero ¿qué fue lo que pasó? No, te han hecho una pregunta, que eso se queda inconcluso al final, eso queda inconcluso, porque lo planeamos así, voy a hacer la pregunta, y eso va a quedar inconcluso. Pero, ¿te mandaron a atracarlo? No, 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 tú sabes que esa es farándula, porque tal vez tú vas a pensar, que los focales y capricornios son enemigos, que eso es lo que yo le digo a la gente, ¿no? Ellos son amigos, se lanzan su cosita, se montan su pilita, porque tú sabes que hay un don de supremacía, ¿tú entiendes? En todos lados hay un don de supremacía, que cada quien quiere ser líder, cada quien quiere ser jefe, entonces cada pal va tirando sus patadas, a ver cómo se queda con el gobierno. Nada, ¿tu mamá y tu papá? Mi papá firmó con los angelinos, ya hace par. ¿Por qué firmó? ¿Qué le pasó? Él bebía pila, era alcohólico, era un tipo súper, súper, súper bebedor, pero buena gente, ¿no entiendes? ¿Cómo tú? Una persona así, un tipo muy noble, que Dios lo tenga en gloria, mi mamá todavía está cogiendo lucha con nosotros, yo no me le despego, yo no me voy, yo no me caso, yo no me mudo, a mí me gusta estar con mi mamá, yo todavía no he hallado una mujer, que me bregue como mi mamá, así, como ella me arregla mi cama, como ella me da mi comida, y todavía yo no, oye, yo he tenido pila de mujeres. ¿Qué es el corazón que vive en casa de tu mamá, descarao? No, porque ella, ¿qué es lo que pasa? Que yo siento, como que, yo moverme a ella ahora, que uno tiene posibilidad de algo, le estaría traicionando, le estaría dándole espalda, y yo, te da cosa dejarla sola. Exacto, yo me le mudé una vez, y ella me llamó, oye, acabando yo de sacar la cama, me llamó, gritando, llorando, así, para que esté claro, y nada, yo no soy un estilo de vida, sin mi mamá, y mi mamá, no joden, ni nada, mi mamá, ¿hermanos? Tengo un hermanito, hay un carpetoso. ¿Menor? Menor que yo, si tú lo ves, tú piensas que él es mayor, porque tiene un trozo de barba, hay un trozo de vaina, ya tú sabes, pero a él sí le gusta trabajar. Tiene el comportamiento, a él sí le gusta trabajar. A él sí le gusta trabajar, pero ya tú sabes, le encanta beber. Es como tú. Detonarse, sí, es un corruptico también, pero es que es una persona que, ¿cómo te digo? Son gente que, su vida, él trabaja, se bebe su romo, y ahí queda de banda. ¿Entiendes que lo que yo, uno está claro con él, uno lo cree de banda, y que él no anda, y que yo soy el hermano del napo, que yo, no, 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 él puede estar como usted, si usted lo va a buscar allá, para que le pinte una casa, y que el napo está pegado, que el napo tiene cuarto, que el napo consiguió esto, no, él no le importa nada de eso, él va y pinta su casa, y ya va y se bebe su romo, eso es lo que le gusta. ¿Y es feliz? Sí, claro. Ok, yo quiero que la gente sepa algo tuyo muy personal, porque te ven así, pero eres padre. Sí, soy papá de dos muchachitos, uno especial, en estos días estaba enfermito, y gracias a Dios pedimos la oración por él, a la gente que le dieron la oración, al hijo mío, ya gracias a Dios, está bien, ¿qué tenía? Él, tú sabes que él, Ok, vamos a aclarar, él tiene síndrome de Down, él tiene síndrome de Down, ok, ¿cuántos añitos tiene? Él tiene, él tiene como, él tiene, ya va para nueve años, pero él, oye, para el problema, él no asimilaba, porque tú sabes que los niños, hasta con ese síndrome, ellos asimilan, y no sabían nada, porque el niño, síndrome de Down, síndrome de Down, todo el mundo se durmió, y era una infección, a los oídos que él tenía, que no lo dejaba escuchar. Espérate, él no tenía, sí tenía el síndrome, pero tenía la infección. Tenía la infección, todo otro problema, porque este muchacho no entiende, tú sabes, cuando tú le hablas a una gente, que no entiende, y él tenía una infección, era que le tenía los oídos tapados, entonces él no escuchaba, entonces ellos no se daban cuenta, entonces él comenzó, en estos días, ahí, ahí, casi ahí, ahí, a veces estaba aburrido, que comenzaba a entrar allá, tú te imaginas. Era el dolor que tenía, no sabía qué hacer, y qué pasó. Se puso muy agresivo, lo llevaron al médico, y cuando fueron, tenía una infección tan grande, que ya le estaba cogiendo, hasta los organitos, y vaina, tú sabes, ya le estaba, una septicemia casi, cuando él iba, cuando él iba al baño, en la materia, en su pupú, él había, si se veía la infección, y de todo, entonces ahí fue, que lo pusimos en manos de médico, y vaina, si no iban a tener que hacerle, una vaina grandísima, pero los medicamentos, gracias a Dios, están funcionando, y le doy las gracias a toda la gente, que le dieron la, la oración, que la pedí por un, por un en vivo, y ya gracias a Dios, estábamos nítidos con él, ya le pusieron otro medicamento, ya para terminar, porque iban a tener que hacerle cirugía, un trozo de vaina, tú sabes, y ese niño, nosotros lo pasamos, a él le han hecho dos cirugías, que no, ni siquiera tenían que hacerlas, ya tú sabes, y de qué fueron las dos cirugías, cuando él nació, él vomitaba mucho, y vaina, y le hicieron una vaina aquí, no sé, tú sabes, y al final dije, que no era eso, oye, son un trozo de vaina, es mucho chito, el pobre ha pasado un trozo de cosas, pero, ya ahora, yo te voy a hablar mentira, estábamos un poco de cuidado, vamos a suponer un niño que, no es como el chiquito que yo tengo, que si el chiquito no tiene leche, tengo yo que buscarlo obligado, si ese no tiene leche, aquellas familias son más podientes, que aparecen por este lado, o aparecen por la otra, la mamá le ayuda un poco más, exacto, tú sabes que, ese hijo yo tengo con la Chantal, ¿cuál es Chantal? con la que anda en las redes ahí, la mujer de doble cara, ya sé cuál es, exacto, ok, con ella es tu bebé especial, exacto, con ella, con ese niño, ok, exacto, pero ya gracias a Dios, yo estoy contentísimo, porque el chamaquito por lo menos, ya está escuchando, ¿tu otro bebé es especial? no, el otro no, el otro es, ya tú sabes un tigre, tiene cuatro meses, y tú lo vas a ver, yo llego allá, y le digo, ¿qué es lo que? ¿dónde le quieres? ¡Qué lindo! Sí, ¿dónde le quieres ella a uno? Como una gente grande. Napo, ¿tú no crees que el bebé, en mi ignorancia, yo no sé de eso, pudo haber nacido a lo mejor, con esa condición, por tu comportamiento, de consumo, exacto, es un tabú, háblame claro, es que tú sabes, yo quiero tanto a nada, porque yo tengo un segundo, pero tú sabes mi sentimiento hacia ti, yo sé, mi amor, yo sé, en verdad, ella misma y yo, nosotros estábamos desacatados, en ese tiempo, desacatados. No sé si eso, tendría mucho que ver, pero me imagino que, exacto, la mamá también estaba en consumo, sí, ella es falsémica, la mamá también, un sinnúmero, un sinnúmero de choques, pero, lo más que yo creo es, mira, yo no sé, porque yo soy una gente, que yo soy creyente de Dios, a un nivel que tú no me vas a creer, yo todo el tiempo, he sido loco con los niños, enfermo, a mí me encantan los niños, yo, bueno, donde quiera que yo estoy, los carajitos me rodean y todo, el padre mío, que se llama Chiqui, en la hora de estar de Estados Unidos, está haciendo tiempo, de Estados Unidos, que ese fue una de las primeras personas, que me dieron la mano, y que le agradezco, ya tú sabes, infinitamente, a él le nació un hijo, y yo me fundí con ese niño, y un día yo di así, parado, parado en la esquina, y yo le digo, Dios mío, yo quiero un hijo, yo loco, yo loco hasta loco, que sea de Juanita, porque sé que ella se llama, y ella andaba trote ahí, yo le digo, yo loco, mira, te lo juro por Dios, yo loco hasta loco, que sea de Juanita, yo dije así, y mire y me nace ese niño así de todo, y ese niño yo lo amo, de una manera que tú ni te imaginas, porque, oye, ese chamaquito es, es tu bendición también, claro, ese chamaquito, yo, lo quiero pila, porque, aparte de que, como te digo, es tan noble, yo quiero enseñarlo a morder, ¿qué? sí, yo le quiero enseñar a morder, y a dar a golpe, porque tú sabes que, él se lo van a llevar, y allá los niños son muy crueles, entonces, tú sabes que yo le he hecho un pila de morder, hay que enseñarlo a que se defienda, yo quiero enseñarlo a morder, yo quiero enseñarlo a morder, para que no me le hagan maldad a mi niño, o tal vez mucha gente, ahorita aparece junto a la gente, y dice, ay, ¿qué es esto? no, 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 yo quiero enseñarlo a morder, y vaina, para que, cuando ellos quieran hacer algo, yo digan, no, porque él muerde, yo no soy madre, pero yo fuera como tú, si yo tengo una hija, y a mi hija le dan, usted de para atrás, que si yo me entero en la casa, que tú no diste para atrás, te doy arriba de ti, claro, después resolvemos eso, por pendeja, y por eso es que tú ves, que muchos, muchos niños se ajorcan, y de vaina, en Estados Unidos, con el bullying, usted tiene que enseñarlo, a su hijo de chiquito, al mío tiene cuatro meses, yo le agarro por los dos pies, así, y lo pongo de cabeza, y es lo que se ríe conmigo, es así, se queda mirándome, así como que dice, me va a matar tú, no entiendes, pero, vamos a suponer, ya mira como yo le agarro así de cabeza, es el mío chiquito, que lo que tiene son cuatro meses, ya de que, vamos a suponer, con un año, que tú lo cargues, y tú le hagas así, él no te va a agarrar, como hay algunos muchachos, no se va a asustar, exacto, entonces cuando él se asusta, también puede tener problemas, con el corazoncito, con cualquier vaina, entonces, son cositas, que uno lo va, que uno lo va, formando, y más que tú vienes de ese tigraje, que sabes que es lo que hay, Napo, ¿qué es lo que? el hecho de que no estés en el top, ahora mismo, quiero que seas real, como tú, se debe a tu mal manejo financiero, o según tú, que no has tenido la oportunidad, no, yo he tenido la oportunidad, como, yo le echo la culpa, a la falta de consistencia, porque yo, al final, yo nunca he visto esto como un trabajo, a mí lo que me gusta es esto, y ya, yo normal, si yo tenía que agarrar, y acostarme, y que tú tienes que ir con de Jessica, y yo agarrar, me dame un humo el día anterior, y cuando yo me acosté, no me levanta ni el diablo, y ahí, eso era normal, ¿entiendes? entonces, esas son cosas, que te van, te van, te van limitando, porque tú sabes quién es, que es consistente, hoy tiré un disco, ayer le hicimos un meme, mañana hicimos esto, entonces, manténese siempre, en lo que es, la palestra, con lo que sea, pero yo era una gente, que si yo tenía una entrevista, esa inconsistencia, esa es la inconsistencia, se debe a qué, tú sabes la rumba, y al no darle, al no darle la importancia, en verdad, que este trabajo, que este trabajo llevo, porque el que era, ay, mira que es heavy, a este le pagan por vacilar, o cuando tú estás cantando, estás viviendo, estás vacilando, pero, tú sabes Jessica, después que tú cantas, tres parties, vamos a suponer, en aquel tiempo de manga, cuando ya uno cantaba, dos parties, tres parties, ya uno no quería manar, ya tú lo que quieres es acotar, ya tú lo que quieres es estar tranquilo, mira el día de ayer, ayer fue un día, totalmente pesado, te dije que llevamos al nene, para allá, estaba grabando, estaba grabando con el foto, él estaba haciendo, unos featuring, con una gente ahí, entonces tuve que dividirme, para salir en el video del nene, porque es algo, que me conviene, el nene la amenaza, el nene la amenaza, entonces es algo, que me conviene, 50 millones de views, como que nada de nada, hizo 50 millones de gente, viendo a uno, pero tampoco puedo descuidar, un tema que estoy haciendo, entonces fue el día entero, me lo pasé, fue algo, tú sabes, cuando ya ayer yo quedé tranquilo, bueno la rima, teníamos planeado una pequeña, una pequeña oligía, para celebrar todo lo que pasa, y yo me di mi propio consejo, yo me di mi propio consejo, digo coño, mañana tú tienes vaina que hacer, digo vente a acostar, y la desbaraté, me querían matar, me encanta esa pequeña oligía, hablemos de eso, que coño llevaba esa pequeña oligía, no, tú sabes, una pequeña oligía, por lo menos 6 mujeres, yo y, 2, 3 de los amigos míos, de los más cercanos, te entiendes, porque, tú no tienes un nivel ahora mismo, que para todo ese coro con una gente, tiene que ser muy tuyo, a mí no me gustan los amigos nuevos, a ti no te da pena, que tus amigos te vean haciendo eso, o porque a ellos les gusta también, me hacen coro, porque ellos saben, que lo de uno es corrupción total, ¿en esa corrupción a ti te dan? No, oh, pero no sé si es que está loca, oye, pero mero, 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 cabrona, pero qué cabroncita, oye, no, yo soy un... ¿No me hablaste de corrupción? Tengo derecha a preguntar. Sí, no, porque es que tú sabes que... Ven, para servirte un chismado, bebe. Mira, oye, te voy a explicar algo. Estás sudando, no, te voy a explicar algo, mira, tú sabes, tú sabes que esa vaina, yo acepto todo, ¿cómo te digo? Apoyo todo lo que la gente, el criterio de cada cual, pero yo, loco, soy enfermo con las mujeres, a mí me encantan las mujeres, nosotros, si vamos a suponer, si somos tres hombres, por lo menos tenemos que tener seis mujeres, ¿no? No, que siempre hay una chapita volando, tú entiendes que lo que... que siempre digas algo, todo un día agarras, que no es que digas, ¿a dónde? ¿Tú entiendes? Tú lo dices, pero es verdad, loco, como dice, tú no se ríes, pero es verdad. Ok, el género, yo que tengo la bendición de conocerlos a todos. Ustedes son la princesa, el género. Ay, ustedes son mis niños, mi amor, yo me busco unos líos defendiéndolo a ustedes, que de to, me he dicho con gente de que no sé quién, y yo que te calles la boca, que tú no lo conoces, que tú estás hablando, si tú no sabes. Tú lo que estás diciendo, porque a la gente no le gusta publicarlo, y que además de eso, la gente puede ver la actitud agresiva del barrio, pero no saben el por qué es que ustedes son así, porque todo tiene una motivación y una historia. Pero te cuento eso porque yo sé de que en el género te ven durísimo, de los pioneros, talentoso, pero de los más duros, tu carrera, por tu falta de disciplina, no se mantiene en el top. Exacto, la falta de disciplina. Problemas emocionales, o un poquito del talento y de la inversión, y quiero la realidad, de verdad. La vagamundería. ¿Por qué está vagamundería? Ese principio tuyo es una locura. Oye, mira, te digo por qué, porque mira, ayer, ayer, si yo no agarré ojo así, me pongo fuerte, porque eso de ponerse fuerte, porque te voy a decir algo que a mí me gusta, me gusta el drugama, me gusta el coro con los cuerdos, la bebida, eso. Mira, mis momentos favoritos son cuando yo estoy en el estudio, que hay un par de cuerdos que estamos bebiendo, que estamos grabando, eso es lo que a mí me gusta. Para mí es el paraíso. Ese es el clímax. Ese es mi clímax, eso es lo que a mí me gusta. A mí tú no me ves, ni que me tío en una discoteca, ni que qué sé yo, que odio a los amigos nuevos. Mis amigos son los amigos que yo ya tengo. ¿Entiendes? Yo no tengo amigos nuevos, en mi círculo de amigos, vamos a suponer, tengo 12 amigos, yo nunca soy amigo de los 12, porque siempre vivimos con una vaina, pero soy amigo de los 8, de los 6. Cuando me quillo con este, me voy a hacer coro con aquel, pero siempre dentro de ese círculo. La familia. Dentro de ese círculo de la persona que yo conozco y que yo sé que no me van a hacer un daño. ¿Entiendes? En estos días, nosotros estábamos con un pana que es un amigo de otro, un amigo de un amigo, y teníamos un detone en la casa de él. Nosotros tenemos varios... ¿Qué es detone? Por los días. Teníamos un detone en la casa de él. Entonces llega un chamaquito nuevo, yo le digo, ¿y ese tipo qué está ahí? Dime, ¿qué es lo que es? Y dice, no, que él es mío, que el diablo, ¿qué es lo que hago? Digo, tú sabes que a mí me gusta un amigo nuevo, pero me aplota un gusto, está bien. Y nosotros bien no estamos sentados, que estamos sentados así, rolando algo para aprender. Y cuando hoy viene el seguridad a mí, es así que ve el celular de él, el chamaquito me tiene así grabándome. Entonces, ¿qué tú? Le pusimos la cabeza así, de tamaño a pecosones limpios, y se merece más de ahí. Uno, porque en verdad, no te encalles, pero que si es fuera de calle, por una gente tumba de tu negocio, tú sabes lo que es, es un cabrón, pero tú te matan. Te fuiste. ¿Y esto por qué música? ¿Tú entiendes? Se le dio heavy. Y de esto entonces es que yo digo, no puedo aceptar amigo nuevo. Porque me estoy comprando un problema yo y es algo que me es obligado. Me obligo yo a separar contigo y yo no te conozco. Y entonces te estás grabando con la mala intención de hacerte daño. ¿Por qué te estás grabando? Exacto. tú estás ahí en un círculo que tú estás ahí por una gente, al contrario, tú lo que debes ir a pisar fino. Y ser cauteloso. Exacto. Ve acá, tú hablas mucho de la calle y de tus vivencias. ¿Está bueno esto, Jessy? Sí, ese es JP Chenet. Te voy a dar un chismán. Uf. ¿Por qué tú no lo dejas que se llegue a la mitad? No, porque yo tampoco, yo me estoy echando. Mira, entonces, oye la vuelta. Cuando tú me hablas de calle y de vivencias, yo más o menos sé a qué tipo de calle y de vivencias tú me estás hablando. Pero, la realidad tuya no es la misma a la de todos. Un ejemplo, Buloba me contó ciertos trabajos ilícitos que tuvo que hacer, bullying, cada uno de ustedes tiene una historia. La de Yomel, el meloce fuerte también. Tú sabes que son tigres de la calle, calle pesado. Yo te voy a explicar algo. ¿Qué tú has hecho? No, de hacer uno ha hecho... Tan de calle. Mira, de hacer uno ha hecho de todo. ¿Qué es de todo para ti? Pero, de hacer uno ha hecho de todo, pero como te digo, yo nunca me... Yo tengo el valor y he hecho de todo, pero como que no he tenido la suerte. No sé si tú me entiendes. Vamos a suponer, yo nunca he tenido suerte ni que para robarme esa copa y que nadie sepa que yo me la robé. Todo el mundo se entera que te la robaste. ¿Tú entiendes? Entonces, yo digo, mierda, qué paloma. Entonces, como que la vaina mala a mí nunca me han dado buenos resultados y he hecho pilas, pero le doy gracias a Dios. Nunca he tenido que caer preso en la victoria ni nada. Siempre. Yo siento que yo tengo una conexión con Dios demasiado estrecha. No hay nada que yo le pida a Dios con lágrimas, porque humillado y con lágrimas, porque no es solamente tu gincate, Dios, esto y esto y esto. Yo me he visto envuelta que en verdad, loco, así yo digo, wow, loco, Dios, ya, loco, así, ya, mira como yo, loco, ayer estaba bien y mira el problema que tengo hoy, ¿te entiendes? ¿Qué es lo que? Entonces... ¿Pero si te han amenazado o muerte? Oye, ahora, diario, por eso. Capos. Capos. No, 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 Capos no, porque nosotros estamos fríos con todo el mundo. Ok. Los tigres, por eso que yo te digo que ningún tigre en el movimiento urbano, ningún artista puede venirme a mí a hablar de calle ni a hablarme de nada, porque todo eso que tú oyes son pantomimas. Tú te metes al bar y investigas quiénes fueron y los que fueron los muchachos todo el tiempo. Yo no, yo era jefe de una banda cuando tenía 16 años, lo mira, que yo tenía tigres que estaban presos en la victoria bajo el mando mío, con 16 años. Tú entiendes qué es lo que es. Entonces, de eso que yo te hablo a ti, tú lo oyes a tigres hablando, no, que yo, que tú lo ves con dos mujeres y que nosotros detonamos mujeres. Lo único que nosotros no andamos haciendo, yo no ando haciendo esa vida pública porque tú sabes que yo me caigo como en la muela picada de la gente. Tú entiendes que yo no puedo hacer nada. Todo lo que yo hago está mal. Mira, ahora mismo con el fogón vaso el tundico con un pana, pero el tema, yo hace 6 años que tengo ese tema. ¿Te ha pegado ese muchacho muy talentoso? Y bendiciones para él. Me encanta pila su trabajo. Sí. Él va a hacer un tundico que se llama Los Ajos Chiquiticos, pero yo tengo 6 años con ese tema que lo tengo a nivel de rap que subió en YouTube. Cuando yo oigo que él dice que va a hacer Los Ajos Chiquiticos y él lo canta con el mismo flow y con la misma vaina, yo le digo, yo hice un video y digo, wey, ese disco es mío y yo tengo 6 años con ese tema que subí en YouTube y ahora lo hice a Dembow y lo voy a saltar a Dembow. Los fanáticos son los que vienen a comerme. Pero él lo va a pegar y tú no quedo. Digo, pero yo no puedo reclamar lo mío. Claro. Entonces, vamos a suponer, ahorita él viene y suelta el disco y yo le meto un copyright y yo soy un demagogo. Ya yo tengo envidia del progreso. No, qué envidia. Pero le dijiste que eso te respondió. No, no me ha dicho nada. Ok. Porque por lo menos, digo, yo no estoy diciendo esto para que sea el culio ni nada, pero métanme en el tema por lo menos. Claro. Porque tú sabes que te voy a mandar un copyright y te le van a poner un strike y al que yo le ponga un copyright yo no se lo quito. Se va a quedar con su strike porque es algo que yo te lo estoy advirtiendo. Es algo que yo te estoy diciendo que no es mentira. Es algo que está ahí para el palet. Tiene seis años el tema. Yo estaba viendo ahí seis años en YouTube. Él me dice con los ojos chiquititos con el mismo flow. Entonces, tú lo oíste. Tú lo oíste y lo cogiste y tal vez tú piensas que no. Dime, yo estoy en la paleta también y estoy trabajando. ¿Entiendes con lo que tú? Y le estás mandando esos mensajes para los dos tratados. Exacto. Para que no haya malo entendido. Por lo menos métanme en el disco y José del Diablo. Ven acá. ¿Cómo llegas al mundo de las drogas? Bueno, y tú me vas a decir la verdad. A mí siempre desde niño me gustó como la calle, la jodedera. Pero no me dio tiempo a desacatarme porque el papá mío era un tipo que él te mandaba en peñina baile y le daba tú vele la carita en la cédula. Tú hacías así, temblaba porque mi papá no daba, era con un alambre de codetel cruzado en dos y la pela que él nos daba era que nos entraba a trompar. Y todo el tiempo a veces yo me ponía aretico de brugal, los brugal de mallitas que traen una vainita. Eso es lo que yo me ponía, plan, plan. Y a veces se me olvidaba. Yo salía de mi casa con mi pantalón aquí arriba, el uniforme, todo, desde que doblaba en la esquina, me bajaba los pantalones, me sacaba la camisa por fuera, me metía en mi duaretico y ya tú sabes, hermanito, entonces a mí se me olvidaba. A veces llegaba a la casa con esos duareticos ahí, muchachos, cuando él siempre me veía eso, él me agarraba la oreja así. Yo sufro de los dolores de oído y de todo. De esos jalones. De esos jalones de orejas que él me daba todavía. Y desde que él y mi mamá se dejaron, comencé en mi vida delictiva de una vez. Me metí en banda, comencé a fumar cigarrillos, marihuana, etcétera. ¿Y por qué no lo dejas? Porque yo lo siento como una herramienta de trabajo. O de desahogo. No, porque yo soy una gente muy expresiva. Vamos a suponer, yo soy una gente muy expresiva. Si tú me haces algo a mí que no me... No te gusta. Yo te lo voy a soltar de una vez. Yo no soy de la gente que guarda, por eso yo no guardo rencor tampoco, porque la persona que guarda rencor... Enferno. Sí, no, mira cómo son las personas que guardan rencor. Yo te hago algo y tú te quedas callado. Después yo te hago algo y tú te quedas callado y tú te vas llenando de odio. Pero cuando yo te hago algo y tú me dices, bueno, pues mira esto y esto y esto, tú te limpias, porque tú botas eso. No sé si tú has tenido la oportunidad de conversar con personas que han estado en Hogares Crea. Claro que sí. Que ellos te ponen... Yo he ido a la Fundación Fénix a ayudar. ¿Te entiendes? Entonces cuando ellos te ponen así a decir, porque no hay una vaina que te alivie más que tú soltas todo eso que tú tienes adentro. Entonces cuando tú soltas eso que tú tienes adentro, si lo soltas de corazón eres libre. Yo no le tengo odio a nadie. A Rocha le estoy cogiendo un chingo de mala voluntad. ¿Y por qué? Sí, porque él te empaló y me ría. Mira ahora, tiramos el disco del perico. Ajá, pero por eso está raro. Y estamos en el lío, estamos en el lío. Yo tiré mi disco. El Mega tiene un disco que habla del perico también. Mi disco no tiene ni 200K, pero ya está sonando heavy porque tú estás clara que hay un trozo de bobo, un trozo de truqueo en los views. Pero yo no creo con nada de eso. Yo lo miro con los sueltos ahí y como quieras tenemos los discos sonando porque cuando nosotros mamá cantaba un pari se lo sabe la gente con 300 views, con 300 mil views. Lo mismo que el tuyo con 50 mil, con 9 millones. ¿Tú supones? ¿Entiendes? Entonces, él ahora reía ese y dije, ah, está bien, que le va a ser Rimi el del Mega. Te quillaste por eso. Me quillo porque tú sabes que cuando el loco se monta en el disco del Mega ya, no es para nadie. Pero entonces como un chingo de envidia porque después montas en el disco que él entiende que está más duro. Sí, tú sabes que no, porque tú sabes que yo ahora mismo estamos pasando por una situación que nosotros no nos hablamos, nosotros somos enemigos porque tú sabes que yo me moví con fockel y de todo, eso le llenó a él mucho de odio. Pero que él nunca me prestó la atención al soldado que él tenía en la fila de su batallón, él nunca le prestó esa atención. Entonces, ahora él se está dando cuenta porque para tú valorar lo que yo soy, tú tienes que ver, tengo que ser tu enemigo para que tú veas la fuerza también que yo tengo. ¿Entiendes lo que? Entonces, yo lo que veo en él es que él quiere desaparecerme de cualquier forma. Entonces, en estos días estaba aquí y yo no sé con a los fockel, no, que cuando yo tiene un disco, tú de una vez vienes y haces una vaina para que yo, entonces, por eso es lo mismo que él hace. Que desde que él ve que uno tiene un disco bueno que puede por lo menos caminar un ching, él de una vez te le suelta tres discos porque tiene dos canales o tres de YouTube, te le suelta uno por el movimiento paralelo, te le suelta uno por el canal de él. Entonces, eso es lo que te están dando una taza de tu propio chocolate y tú no te puedes quillar. ¿Tú has hablado con él? No, yo no he hablado con él porque él me bloqueó de todos lados, no tiene valor. O en Instagram, si yo, oye, en Instagram es tan tal que yo no sé cómo él puede hacer eso. Si tú mencionas Roche en un post y yo no puedo comentar. ¿Tú no puedes comentar? No, yo no puedo comentar. Me dice que yo no puedo comentar nada, el vaina que él te, ni nada que tenga que ver con él, yo no puedo comentar nada. Te desactivó a lo mejor los comentarios. Yo me lleno de odio porque tú sabes los chingos que te montan una pila y tú no puedes te defender ahí, la que tiene la plataforma, la que tiene todo. Y entonces los fanáticos y los oyentes son unos re***** a su madre, son una gente mala porque ellos no se detienen a ver así y me dicen que no, coño, pero está bien, el napo es una rata, ¿verdad? Sí, coño, pero él tiene razón ahí. No, ellos no se detienen a ver eso. Ellos se dejan mal, dejados por el fanatiquismo, entonces yo soy una gente que yo no me dejo llevar ni de fanático ni de nada. Yo hago mi trabajo, yo hago lo mío, el fanático que piense lo que él quiera porque el que se pone ya va a ser de los fanáticos al final es lo que quede loco porque los fanáticos hoy están contigo, mañana están con fulano, mañana están con fulano. Es con la moda. Exacto, los fanáticos están con la moda. Esa es la parmierda, yo nunca había hallado como la de... Es que se ponchan ahí. Sí, loco, porque yo siempre lo digo, pero no había hallado, exacto, los fanáticos están con la moda. Y cada artista ha tenido su momentum en la moda. Exacto, tú entiendes, a cada cual le tocó pena a su polo che. Oye esto, ¿en algún momento has tenido algún ataque de pánico o sufrido una sobredosis que te hayas asustado? Yo nunca he tenido sobredosis ni nada. Ataques de pánico tenía antes con los policías, yo no lo podía ni ver. Yo veía el uniforme de gris, yo me ponía, era así malo, que los piecitos se me iban solos. Pero... Porque sabía que estabas haciendo lo mal hecho. Exacto, pero ahora como no andamos ni nada ni nada, gracias a Dios todos los policías son con uno al cien, se paran, hablan con nosotros, uno su respeto, ¿te entiendes? Y entendí también que tú sabes que ellos son la ley, son la autoridad, que uno lo que tiene, mientras con más respeto tú te diriges a la persona, porque tú me ves que yo soy guaja, pero cuando te hablo de un policía dígame a ver en qué puedo ayudarles. Entonces uno hace siempre con respeto. Exacto, porque ellos son la autoridad. Y es así. Ellos son la autoridad. Caballero, usted me puede pasar el regalo hasta allá arriba. Salud, Natillo. Salud. Mira, ¿qué tan difícil ha sido sobrellevar tu situación con tu bebé con esa condición? Digo, la parte económica, como artista, si ya aprendiste a manejarlo. Yo, ¿cómo te explico? Yo soy medio charlatán. Ahora que yo, oye, ¿cómo te digo? O sea, tú aceptarías que no has sido un padre ejemplar. Exacto, no con el grande. No con el grande. No con el grande, entonces quiero como, como, reivindicarme. Exacto, porque yo no voy a venir aquí a decirte que sí, yo soy el padre de la estrella, yo, no, en verdad, yo he sido medio patán, ¿entiendes? Pero esa patadería viene, al uno sabe que vamos a suponer, ah, ellos lo compren, tú sabes, pero ellos lo compren, pero, pero ya no, ya yo, gracias a Dios estoy consiguiendo mi par de pesitos, yo llamo a la bebé, digo, mire, cualquier cosa, yo sí, dígame para yo bregar con mi chamaquito, lo que sea, porque al final, tú sabes que, sea cual sea la condición que él tenga, él lleva mi sangre. Es tu bebé. Ese es tu angelito. Sí, ese siempre va a estar conmigo. ¿Por qué tú me dices loco si yo soy mujer? Pues no, lo que pasa es que yo soy un tigre, es verdad, yo soy como un tigre, tú también me dices loco. Se me zafa, se me zafa, se me zafa. Esto ahora, Jessica, tengo una luz, tú sabes que tú tienes más tigre que estos tigre que tú me dices entrevistando a uno, güey. No, de verdad, tú un trozo de tigre que te vas entrevistando a uno y lo que te salta es un trozo de disparate, hay un trozo de vaina que no tienes, tú lo sabes. Hay pilas de tigre que son así. ¿Quieres que te hable del detone? Ay, el detone, ahí sí es fuerte cuando se hermano eso del toro. Mira, esto te lo manda la familia de Vigoró, porque saben que tú eres el papá de los tríos. Eso es el maltille. Vigoró, su exclusiva fórmula te ayudará a retomar la vitalidad, tu potencia íntima y tu energía natural, gracias a sus propiedades antioxidantes y afrodisíacas. Esto es un energizante íntimo y ellos te mandan a preguntar que si es verdad que tú eres el urbano más duro en los tríos. Oh, pero, pues también te lo es, ¿no? Yo no puedo ver esa. No, yo tengo problema, yo no, yo no soy, ya me veo. Da, pues ten cuidado con lo que me pones a ver. No, yo soy una mujer inocente. Mira, 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 calcula, mira, mira. Diablo, papi, me encantó anoche cuando estaba en ese trío con esa menorcita, me encantó cuando yo me lo estaba m***ando y tú se lo estabas m***ando a ella, diablo, qué rico, papi, ¿cuándo es que lo volvió a hacer de nuevo? Diablo, papi, me gustó eso el día cuando tú me lo estabas m***ando a ella, se te va a pagar el día, yo te lo voy a repetir. No, pero ponlo, cállate, yo quiero ir, ponlo un zoomar. oye, yo nada más lo que hago es grabar, dormir, detonar, yo no ando haciendo más nada, soy un party cantar y mi baila que tenga que ver con mi música porque eso es lo que, oye, no hay una letra que me salga más bacana después que una garrita y detona dos o tres mujeres. ¿Tú improvisas así? Sí, así, todo. Improvísame algo de sin tabú, puede, lo que te salga, dale, dale. Ay, qué chulo, tú le que haces eso. Estamos aquí en sin tabú, yo soy la A, no soy la U, todos los cuerdos y yo no fuiste tú, tenemos unos días pero sin cuerdos amú, Jessica, no se ve que este es mi luz, nos tenemos invitado porque está, dale, que te voy a romper, dale, no, Jessica, que te voy a, te voy a, Jessica, ¿Cómo se dice? Improvisar. Dale, dale. No, pero tú primero. Cualquier coserita tapada. Estamos aquí en sin tabú donde vamos a hablar todos los detones que Napo tiene ya. Vamos a hablar de las orejías y tríos y vamos a ver qué tan grande tú lo tienes porque aquí no escuchamos, no escuchamos, me salió algo. Está muy duro eso. Tengo miedo. Tú sabes que yo lo tengo grande pero eso no me basta quisiera ponernos de cordón y de bufán. Napo. El tamaño no importa saberlo usar. Ven, el tamaño. Dijo aquí lírico en la casa. El señor lírico dijo. No, son nueve pulgadas, yo tengo nueve pulgadas. ¿Qué? ¿Cuántas nueve pulgadas? Nueve pulgadas, nueve cositas de esas. No, hablador, tú eres muy alto. Tengo nueve pulgadas, mami, yo tengo los míos criados, ¿no? O sea, oh. Tengo nueve pulgadas. A mí me da por ahí. No. A mí me da por ahí y yo tengo el ombligo alto. Ok. Ahí me da por ahí y yo tengo el ombligo alto. Porque no, 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 no. Mira, mira, yo, espera, yo. Ok. Hay un detone. Mira. ¿Dónde está mi cajita? Guárdalo. La familia de Baggi le manda esto a tu pareja, a tus parejas. Son múltiples. Por eso son varios regalitos. Aquí hay jabón, óvulos de Baggi Rejuvenation. Los óvulos de Baggi Rejuvenation te van a ayudar a experimentar una mejor intimidad y a fortalecer tus músculos íntimos. Te va a ayudar con tu pH y a restaurar tu flora. Cuida tu intimidad con Baggi Rejuvenation. Miren para acá, se le da la gracia a... A Vigorop y a Baggi Rejuvenation. Y te preguntan... Esto se ve, ¿Ve? Sí, buenísimo, sabe a miel. Bueno. Y ahí mismo, ñao. Oye, Napo, Baggi Rejuvenation pregunta, ¿Eres más duro? ¿Más duro? ¿Más duro? ¿Más duro? ¿Más duro? Mira, tú sabes que... Te voy a explicar algo. Qué buena esta pregunta. Sosténme aquí, por favor. No me hagas improvisado. Vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo aquí. Dale. Mira, para que se quede aquí los muchachos viendo... Tú ven aquí. Mira, tú sabes que... Tiene que ser completo, obligado. Y más en este milenio, que eso no se veía más antes. No, esa tipa es leviana, ya todas las mujeres prueban. Yo no he probado. Ay, esto es un tabú, por favor. Te lo juro por Dios. ¿No es la? Sí. Deberías. ¿Tú sabes por qué? Debería. Porque no me gustan las mujeres. No, porque eso no se te... Y soy muy celosa. Ay, sí. Yo creo que yo soy tóxica a nivel de Dios. Pero es insano, porque un ejemplo, si yo estuviera asfixiada de ti y tú me dices que vas a detonar y que mi marido, que yo amo, va a estar con otra mujer, yo te rompo la cabeza, te arranco tus greñas y más nunca tú eres y dos puñetadas. Exacto, mami, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, tú no amas a la mujer porque tú estás yéndote con hacer cosas malas. oye, qué es lo que pasa. ¿Es verdad o mentira? No, mira, yo te voy a explicar algo. Yo te voy a explicar algo. Nosotros, el ser humano, somos muy morbosos y sucios de la mente. Ahora, yo te voy a explicar algo. ¿Tú estás enamorado de verdad? Claro. Ahora mismo, ahora mismo, hay una persona que me encanta. ¿Amas? ¿Que serías capaz de sacrificar un riñón por ella? Lo que pasa es que yo veo mucho romero, riñón es mío, no puedo decir. Tengo que tener los riñones buenos porque es que tú sabes que es un borrón. Entonces, a esa mujer que tú amas, quieres y adoras, ella le gusta a Rochi. Exacto. Ahí me gusta. Exacto. ¿Y quiere? Detona con Rochi. Entonces, ahora mira para acá. ¿Tú eres capaz de hacerlo? Oh, mami. Oye, que lo que yo no soy capaz de perdonarte es que tú lo hagas escondido de mí porque si te gusta, tú lo vas a hacer. Le dicen, atención aquí, si te gusta, tú lo vas a hacer. Entonces, cuando viene a ver, tú le vas a dar luz a una amiga tuya que cuando ustedes estén quilladas, ella te va a tirar para adelante lo que tú hiciste. Dímelo a mí que yo soy tu marido, que yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. Si veo que no te conviene eso, te voy a decir que no. Tú tienes que lo que a mi mujer está clara. Yo le digo así mismo, mira, me gustan los tríos, a mí me gustan los detones. A mí, sí, porque ella como es, porque eso de un trío con tu señora, eso es un juego. Vamos a buscar una persona para nosotros curarnos con ella bien en fútbol, para que cuando ella te lo tema. ¿Te gusta más ella? No, mami, porque es que yo creo que pasa el ser humano. Pero mi pregunta es válida. El ser humano es válida, pero el ser humano como yo no se enamora de que del sexo, de una persona. Recuérdate que los seres humanos como nosotros que tenemos tantas millas recorridas, para nosotros enamorarnos es un conjunto de cosas. Entonces, tú entiendes, tú lo vayas. Casi caigo, me mareo. No, yo, mami, que te estoy diciendo la verdad. Mareo, mareo. Te estoy diciendo la verdad. Te estoy diciendo la verdad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Tú no me vas a caer mierda. Es bacano. Yo sigo maradísimo con fulana, pero vamos a otro ámbito. Fulana te cuida, fulana cuida lo tuyo, fulana está activa contigo, fulana esto. Ven, es verdad, es verdad. Entonces, no importa, tú se ve como una muñeca, un de reyes. Mami, tú no sabes lo bacano que es así, tú con tu marido así, que tú le traigas una amiguita y que tú la pongas ahí a que se lo pongas a él y que tú le metas a su galleta. De gusto, ese huevo ajeno, fresca, p***a, pam, pam. Y yo, mami, eso es lo que prende. Pero ya, terminó eso, terminó. Ok, vamos a suponer que Napo está detonando y estás con la tipa que te parte el culo que te gusta, mucho. Así se dice en mi país, que te enloquece. Exacto, exacto. No, dije que te enloquece un vibrador. Ok, que te estuve mucho. Para que no te asustes, ¿qué tú le dices a ella en el acto? Oh, mami, yo soy un tipo muy agresivo en lo que es, en lo que es el c***o, porque oye que lo que pasa... Tú estabas diciéndolo ahí, dale. Exacto, mira que lo que pasa, te voy a ir a decir algo ahora. Usted ve a esa mujer así como tú. Vamos a suponer, tú tienes un novio, ¿verdad? Y tú estás tan buena que él ni siquiera quiere tocarte. Él lleva una delicadeza. Tú entiendes qué es lo que... Ay, queremos peoría, dale. Donde tú lo que quieres es que te detonen, que te agarren y te agarren por los ojos y te agarren por los ojos. ¿El qué? Y ella sí, papi, tú lo que tienes que matar en este momento. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando los tígeres se toman con esas mujeres que están buenísimas, ellos no quieren detonar, ellos lo que quieren es de que tú sabes, de que es hoy mentira. Ellos lo que se quillan es porque, Dios mío, fuérdame el respeto, loco, fuérdame el maldito, respeto, dame mi galleta que yo no te voy a poner una querella. Ese es el único lado que tú le pones una galleta a una mujer que no te pone una querella. Es verdad. En el colchón, es un difunto amigo mío. Pero es una galletica, no un boom. No, mamá. Es una cosita. Recuérdate, recuérdate que todo depende de la intensidad. Claro. Y la electricidad que hay en el momento. Es verdad. ¿Tú entiendes? Ok. Entonces, no hay una vaina que reviva más que una relación, que un trío. ¿Qué relación? Sí, un trío, porque hay un morbo nuevo. ¿Te han pagado por su uso? Y yo, yo ahora, está por comida y de todo. Tú tienes una vieja ahí, hermanito, que tú sabes, uno en olla, le sacaba su comida a uno y de todo, pero cuando había que meterle mano a esa vieja, muchacha. era un morbo, pero se le quiere también. Ella sabe quién es, también hizo su... ¿Está viva? Sí, está viva. ¿Cuántos años tiene? Tiene sus años. Está viva. Me ayudó mucho y me apoyó mucho en el momento que se necesitó. ¿80? No, no, no tanto. ¿76? No, no tanto. ¿65? No sé, porque oye, creo que con mis viejas ya, a mí de 30 son viejas. ¿De 30? Yo me las año viejas. Eso, mira, yo tengo 38. No importa, mami, porque no es la edad que tú tengas, cómo tú te sientes y cómo te veas. Y ahora ven a mariar, mi amor. Tú sabes que, no, mami, yo te voy a decir un secreto. ¿Tienes mi edad? ¿Tienes un viejo? Sí, mira, te voy a explicar algo. No es la edad que tú tengas, sino cómo tú te veas. Tú no sé si tú te aclaras, tú eres la mujer que está más buena en este país, no te ofendas, tigres. Yo lo digo en los comentarios, aquí la mujer que está más buena es Jessica Pereira. ¿Por qué? Porque tú sabes estar buena. No sé si tú me entiendes, todo lo tuyo, tu forma de hablar, tu forma, tú sabes estar buena. ¿Tú entiendes qué es lo que? Me encanta esa poncha, tú sabes estar buena. Exacto, porque hay mujeres que están buenísimas, ¿saben? Hay mujeres que tú la ves que tienes un cuerpón y te caminan así. ¿Tú entiendes qué es lo que? ¿Tú entiendes? Una mujer que sabe enseñar sus atributos. ¿Tú entiendes qué es lo que? Que tú sabes lo que tú tienes bacano, tú sabes lo que tú tienes tú sabes que lo tienes. ¿El movimiento más sexy del napo en la intimidad? Yo no sé cuál sería el movimiento más sexy porque cada momento para mí es especial porque yo es muy difícil de que repita una vaina. Ok, pero no tienes entonces un paso particular tuyo. Aquí los muchachones me han enseñado cosas. Uno dice que el movimiento de la gaveta, el otro el pavo no sé qué, el otro dice que paré no sé qué cosa. Yo no tengo un paso fijo porque, ¿cómo te digo? El sexo es como un juego. Entonces, tú tienes unas mañas y yo tengo otra. La funcionamos y obligado a tener que salir algo diferente a lo que, a la maña que yo. Entonces, cada, cada sexo, ya lo que yo no sé hablar, así casi, cada detone, tiene su vaina especial con cada mujer diferente. ¿Tú tienes fetiches? ¿Cómo te digo? El fetiche mío siempre es una vaina nueva. O sea, tú nunca le vas a ser fiel a una mujer ni matado. A mí me encanta la cosa nueva. Yo soy enfermo. ¿Y que te muerda en la tetilla? Hay un viejo. Ah, mira, dice otra cosa, que yo no sé, pero lo único que yo no he podido dominar es el dolor. No he podido dominar el dolor, a mí me gusta que me arruñen, que me muerden, y mismo se me va todo. Porque desde que yo siento dolor, yo todavía no he llegado a ese éxtasis de que el dolor, de que sea más éxtasis, todavía yo no he podido llegar. Y no te voy a dar cotorra. Pero, tú sabes que hay mujeres que les gusta que les metan súper cosadas, que les jalen los moños, que les den su nalgada, que les digan estas cosas. ¿Tú sabes qué me mata a mí? ¿Qué? ¿Qué me mata a mí que me deja como nulo en el detone? Cuando tú me dices a mí eso, me siento como una presa entonces. Ya no me siento como el cazador. Y ahí entonces eso baja todo. ¿No te gusta que te den órdenes? No, no. O sea, no que me den órdenes. Si no vamos a suponer, porque hay algunas mujeres, que tú solo estás... Y tú no le estás haciendo la vaina bien, pero ellas se quedan calladas. Entonces yo digo yo, yo tomo el cuero aquí, estamos perdiendo un tiempo, un calentón, por lo menos lo mínimo que yo te pido es que no vengas. Entonces, tú tienes que decirme no, papi, ahí no. Venga, a ver, mira, a mí me gusta aquí así. Pero así, pero es diferente a que tú me digas que da mí una galleta. Dime, no me gusta. No fluyes. No fluyo, porque yo entiendo, porque yo voy viendo tu actitud es que me va sacando la fiera que llevo dentro. Ya entendí. Tantos detones, ¿no te dan miedo que se te pegue algo? Las gomas dan para eso, hasta para hacerse una p***. Póngase su condón hasta para hacerse una p***. Olvídate de eso. Y se ponen un guante porque si se le rompe el condón, olvídate de eso. ¿Mujer del género con la que hayas detonado? Ninguna. Ninguna, gracias a Dios. Yo soy una persona que yo, ¿cómo te digo? Yo soy, si tú supieras que el 70, 80% de mi vida está oculto prácticamente, yo no ando ni qué vaina. Capricornio se cura conmigo porque él me dice, porque él sí ha llegado allá y él ha visto lo de Tony. Él sabe, porque Capricornio tú sabes. Y él me dice nada. Capricornio detona. Sí, no, yo, no, él ha llegado allá, él ha llegado a mi casa y me ha hallado con tres, cuatro mujeres, yo solo durmiendo. Entonces él me dice, no, pero yo veo estos tigres y dije que ellos sí son los verdaderos papichulos, dije que ellos, uy, que ellos tienen los cuartos y que ellos, pero tú eres que se los detone de verdad y uno no anda nunca hablando nada de eso. Eres un desorden por culpa de Capricornio. David, David. Fue Capri, por culpa de Capri. Fue Capri. Viste Capri, lo que tú haces. Entonces, paréntesis, está na' pues en olla, en olla, en olla fundido. Hay que comprarle los pañales al chichi, a nuestro angelito. Hay que comprarle los pañales al bebé. Hay que llevarlo al médico para hacerle un examen de su orejita. No hay para los pampes, no hay para la comida, hay que pagar la casa. Tu mamá necesita hacer la compra. Y viene una mujer y te dice, te voy a dar un millón de pesos si me dejas utilizar este dildo yo a ti. Si dejas, ¿qué? Que yo utilice un dildo contigo yo a ti. ¿Qué es hundirlo? Si no conoces a ti que nada metí una mena por mi culo. Es nada, ni nada, ni nada, que por ahí no. Es un millón de pesos. No, oye, ahora, eso da para ponerte la estría del culo. ¿Y si esa es una fantasía de tu pareja? No, bueno, lo único que yo, mire, yo soy un tipo tan tal que yo no me jodo con las mujeres. Dice, dame el chiquito. Dice, que yo, desde una tipa que yo le estaba jodiendo, dice, dame el chiquito y que coge en medio. Dice, tú me vas a dejar meter el chiquito. Dice, vamos a dejar eso ahí. Vamos a dejar eso ahí. ¿Tú entiendes? Vamos a dejar eso ahí, ahí mismo. ¿Por qué no? Eso es algo... ¿Cero besito negro, entonces? No, a mí no me gusta nada de eso, nada de eso. Yo soy un tipo tan tal que a mí no me gusta casi ni que me jodan los brazos, me duele. Oye, yo lo que mi grano es mi culo, yo le mando a eso, pero eso no es para eso. Ay, tú sabes lo que me dijo el doctor Náster. Él le gusta su beso negro y sus cosas. Él que le gustan los besos negros tiene bobo. Y él dijo que se viene si le han logrado. Solamente, no hace falta hacerle más nada, él dijo eso. No, yo no, yo no sé. No es como raro. A mí siempre me duele, yo no sé, a mí siempre me duele. Yo no sé, los hermanos son como una cosa tan sensible. Los hermanos hay que dejarlo tranquilo junto a su otro gran y compartir. Ando con la rima, no, 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 Y con mi hermano, no, Ando con la rima y con mi hermano, no, Ellos son divinos. Sí, ellos, tú sabes, para todos lados, ellos no, andan conmigo. Divino, divino. Ok, se presenta una emergencia, necesitas dinero rápido, no te van a dar con un vibrador, pero quieren que seas un gato. Mira, te voy a explicar algo, los otros, cuando te digo los otros, los tígeres, son los tígeres que ya, después que tú eres un tíger, tú sabes que ellos tienen que tener una y mil formas de buscar dinero. Mira, después que yo pegué mangas, yo me vi en la máxima olla, yo me he visto atrás, yo me he visto en un sinnúmero de vainas, pero ellos no tenían ni que volver a decir que a una gente, ni volver a hacer esto, tú entiendes que lo que, sino que vamos a suponer, uno tiene su forma, uno tiene su forma, yo tengo pilas de panas que bregan con uno, uno tiene su forma, no hay necesidad de uno tener que coger un maricón, porque todavía si hay un maricón ahí, soy un tíger, voy y busco uno bugarrón por ahí, involucro a todo el mundo, hay que darme cuenta del bugarrón de lo que le dé el maricón, el maricón tiene que darme porque le conseguí el bugarrón, entonces no tengo que hacer nada, tú entiendes que es lo que entonces, ya el que lo hace es de política oculta, porque tú sabes que hay unos hombres que es por naturaleza, que a ellos les gusta retornar a otros hombres, hay urbanos, tapados en el género, no la mayoría, yo me he dado cuenta en otros días que ya todo el mundo tiene como un pelliquito, todo el mundo tiene un pelliquito y yo me he sorprendido, otros tigres, el mega, el cherry, esos tigres que tienen un pelliquito, he oído, oye, no digo notas de voz, porque el cherry es declarado, del cherry de voz todos los maricón tienen una nota de voz, oye, di que el, ¿y qué hago qué? con lo que el de todo, ¿sí o no, compadre? Pila, claro, y mega también, seguro, y tontón, tontón lo tiró para adelante a todos ellos, ¿no era una chercha eso? No, yo creo lo del cross, sí, porque el cross yo no creo que el amante tontón lo tiró, sí, por su p***, por el bonitico gusto, ¿el cherry en verdad tú crees que...? Detona en su maricón, detona. Tú estás en el miguito del cherry. No, el cherry se va a hacer en un tema muy de todo, el cherry es uno de los artistas ahora mismo que yo más respeto, porque es un loco igual que uno y lo logró, es un loco igual que uno y se disciplinó, es un loco igual que uno y está en la vagina y hay mucha gente que están equivocados, antes de tirar uva bombón, el artista más pegado en este país era el cherry, lo que pasa es que todo el mundo está fundido con rochis, hasta los mismos medios son que tienen a rochis así tan grandes, pero tú sabes que antes de tirar uva bombón, el artista mejor posicionado era el cherry. Cherry es de mi favorito, para que tú lo sepas. Tiene el respeto también, el meloso, muy duro, muy duro. Fotter también que tiene una canción con él, espectacular. El Fotter me montó un verso ayer que yo me quedé así nada más. Es duro, durísimo, los mineros. ¿Con cuál artista has compartido una mujer en tus detones? Primeramente, no sé si tú te das cuenta, yo no hago coro con artista, yo le tengo odio a los artistas, porque los artistas son frescos, los artistas tienen un aire de grandeza, demasiado grande, yo no, tú te vas a topar conmigo pegado, no pegado, yo siempre voy a ser el mismo napo. ¿Tú entiendes que es lo que es? Entonces, soy una gente que de tono fácil, con cual yo soy una bomba de tiempo que puede explotar con una palabra. Si te quillan. Fácilmente, tú me dices algo pensando que, uy, esa es la llave de un detone. Entonces, yo siempre trato de estar en mi lado, aparte de, como te digo, que yo vengo, mira ahora mismo yo con quién estoy grabando, yo estoy grabando con los chamaquitos míos, ellos no están pegados ninguno, yo tengo una compañía que me tienen filmado y de todo, yo estoy grabando con los chamaquitos míos, con mis videos, con mi baña, con los chamaquitos míos. Pero tú lo estás también, es una colaboración, los dos se ayudan. Ahora, ahora, grabé con el foto, lo voy a grabar con un par de gente, abrí un poco la plaza, pero solamente, o sea, yo no grabo con personas que no me respeten, ya. Y cuando yo grabo con una persona es porque yo le tengo mucho respeto. Mi artista favorito son Piri Pablo, La Piconsciente. Duro también, durísimo. ¿Ves? No sé solo artista que a mí me gusta, artista que yo tengo respeto y tú nunca vas a ver ni que una falta de respeto ni que entre nosotros. Si tú te das cuenta, ninguno de los artistas viejos nos faltamos respeto. Ninguno. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de dónde venimos y qué consecuencias pueden traer una guerra entre nosotros, porque eso es otra cosa que la gente no sabe. ¿Entiendes? Una guerra entre el tóxico, yo, lo que puede traer muerte de por medio, una guerra entre yo, Piri Pablo, muerte de por medio, porque nosotros somos tigres reales, nosotros no andamos diciendo que hablando mierda en un programa de televisión. Tienen calle de verdad. ¿Entiendes? Nosotros somos calle de verdad. Nosotros somos calle de verdad, que no es decir que hubo el tóxico, somos calle de verdad. La nueva escuela que viene ahora, es que han puesto esto del, 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 ¿cómo que se dice? Del bulto, cosas. controversia. controversia, Una controversia, que tú entras a YouTube y eso da vergüenza. Controversia que hagan Le estaba haciendo un entrevista a fulano y se armó un lío. Entiendo y se armó un lío. Todo es un lío, un lío, un lío, un lío. Entonces, ¿cómo te digo? Con uno no. Tú no ves, yo no acepto ni tiradera comercial. Yo no me hago ni tiradera comercial con nadie. Cuando tú ves que yo detono en contra de un agente, es porque es... Real. Si pudieras borrar... Yo no estoy haciendo miau. Pero espérate que ya hemos acabado. Es mío. Aguanta un ching el pipí. Es miau que se dice. Ve acá. si tuvieras la oportunidad de borrar algún momento quitando la muerte de tu papá. Yo no borraré ni siquiera la muerte de mi papá. Porque recuérdate que cada hecho, cada cosa que pasa trae algo consigo atrás. Que si eso no pasa, eso no hubiera pasado. Entonces, todo el curso de la vida. Nosotros no podemos querer decir que cambia el curso de la vida. Incluso, hasta los errores, hasta los errores que tú cometes, tienen que quedarse ahí. Porque cuando vienes a ver por un error es que tú estás aquí. Claro. Cuando vienes a ver por algo que te pasó por ahí, es que tú te quitaste de la calle, o te quitaste de algo que te hacía daño. Que si nunca te había pasado, tal vez tú no fueras Jessica Pereira hoy en día. Es verdad. ¿No entiendes? Entonces, yo pienso que son... Cada error es una huella lindísima. Y tú tienes que... Lo que nunca te puedes olvidar de él. Porque si te olvidas de él, entonces te vuelves reincidente. Y ahí... Tienes que hacer una canción que se llama Detone, ¿oíste? Detone, ¿verdad? Si la hacen, me van a dar un ching de crédito. Si me sale en el video. Yo te lo hago feliz. Tú lo sabes. Perfecto, tú ves. Voy para el estudio. Tú lo sabes. ¿Para qué tú tienes que... Dime. ¿Vas a dudar de mí? En verdad. Nunca. Nunca. Ok. ¿A cuál mujer del movimiento te quedan dos preguntas para que vayas al baño y se acabe esto? ¿A cuál mujer del movimiento Napo te gustaría darle? A ti. A ti. A yo lo canto. Perder el movimiento. Oh, shit. Ya. ¿Qué más? ¿Ustedes me han dado? No. Y aparte de... Mira, a mí hay ámbito de mujeres. Yo soy tu hermana. Mira, sí, no, pero oye, ¿sabes qué mujer me tenía muy loco? ¿Quién? cuando ella salió con los calendarios, esa negra y todo. Esa mujer para mí la más bella. Guau, esa era la mujer que a mí... Mira, puf. ¿Y el cuerpazo? Naturaleza. Yo soy un tipo, mira qué es lo que pasa. Yo soy un tipo, Jessica, que yo apoyo todo lo que la mujer haga para verse bien. Me encanta. Si te pusiste 30 para verte bien, perfecto, oscuro, todo. Pero las mujeres ahora se están excediendo. Tú sabes. Sí, se cambian mucho. Se ponen una vaina, unos culones. ¿Entiendes? Entonces, ya se sale de lo que es el gusto de uno porque eso es una exageración. ¿Tú entiendes qué es lo que es? Pero... Para los gustos están los colores. Para los gustos están los colores. ¿Cuánto gasta Napa en marihuana diario? No, oye, depende porque tú sabes que si yo tengo dos tabacos, dos tabacos un día yo me fumo, pero también si tengo una onza, una onza yo me fumo. Si tengo una cuarta, una cuarta yo me fumo. ¿Tú entiendes qué es lo que es? ¿cómo te digo? Eso es más el control uno mismo, decir uno mismo, bueno, yo me voy a fumar. Mira, ahora yo me estoy haciendo el trabajo de los dientes. Allá donde la gente, ¿verdad? Me dieron que toco durar dos semanas sin fumar cigarrillos porque me van a hacer un implante de una vaina, ¿verdad? Ya yo entiendo que no puedo... ¿No va a cicatrizar? Exacto, de que no cicatriza, de que no... Mani, mira, yo me estoy mirando. ¡Termínala! ¡Ejo! ¡Dale! No voy a dejar ni pensar las ganas de mía. ¡Dale! Porque es que no se puede parar porque si no se le va al fin. ¡Termínala aquí! Lo que sea que tengan el día y lo máximo que has gastado. Mayormente uno no gasta de que vaina en poco, uno tiene un par de tigres por ahí que son fundidos con uno. No, pues venga a buscar media onza. No, pues mira, llegó esta yerbita ahí a prueba de eso. Uno siempre tiene un detone de una huida, de una vaina con los tigres, pero se gata cuardo por el coro, por el coro porque tú no quieres fumar solo. Para cerrar unas palabras lindas a la gente que te quiere y te sigue. A tus fans. A mis fans, nada, que hagan todo lo que yo quiera sin hacerle daño a un tercero. Si a usted le gusta huele, huele. Si le gusta fuma, fuma. Si le gusta fuma, si su cigarrillo fuma. Siempre y cuando no le haga daño a un tercero, sea feliz. Que eso es lo que cuenta. Salud. Ay, dime dónde que está, dime dónde que está y dime dónde que está. ¿Tembló la tierra, nada, porque cuando te paraste y fui para el baño? No, pero ya tú sabes que no contamos más nada. Pero tembló en verdad, 4.1, ¿no fue? 4.1, ¿no lo sentiste? Ya tú sabes, claro que es. Los míos, míos están haciendo temblores. Mira, vamos a aprovechar una despedida linda a tus fans. Ahora sí, retómala. Quiero mandar a la gente para donde el viejo Mon, quiero mandar a la gente para donde el viejo Mon. ¿Quién es el viejo Mon? El viejo Mon, el que tiene el napo así, el viejo Mon es el que peina el napo así. Me la hizo los dreps. Si los dreps me lo pegó Roland, pero tuve que llegar donde el viejo Mon, que el viejo Mon. Mon es el hombre. Búsquenlo en Instagram así mismo. El viejo Mon, artista, 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 el baile que ha sido que artista. Pero, por lo tanto, le ponen una buena a la gente del audiente, artista estética, así es ese llame. De artistas. Ajá, artista estética, en la clínica donde nos estamos haciendo la baile. ¿Sabe dónde queda? ¿Te acuerdas? Bueno, eso queda por la Carmen Mendoza. Ok. Por lo más de ahí, no sé, mi hermanita Breu, que ella también es artista, estamos esperando que tiene tu disco, papu, yo te lo pido, mi hermanita, un trozo de bendiciones. ¿Y a tu fan que te quiere? A mi fan, que es normal, mire, usted se puede drogar, bebé, y de todo. Pero, sin hacerle daño a un tercero, goce, vaya al goce, a algo que te quiere, sin hacerle daño a un tercero. Cuando usted sienta que ya usted le está haciendo daño a un tercero, revísese, pero no deje de ser feliz. Que la gente lo que no quiere ver, al otro feliz. Nuestro país está bien, gracias a Dios. Lo único que hace falta arriba es que se muera un par de gente. Cuando se muera un par de gente, este país se va a arreglar. Los perros de capé, apoyo incondicional hacia mi persona, figura en Testeme, la compañía, el flaco viral que se encarga de las redes. Y yo estoy súper complacido con lo que está pasando conmigo en mi carrera y por fin se me dio, vine aquí yo sin tabú. ¿Hay de Tone hoy? Hay de Tone. Salud. Estás querido, mi amor, éxito napo. Gracias. Bye. 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 Bye.